¿Por qué yoga no son nada más asanas? Yoga, como te decía, es conciencia plena en tu cuerpo, es respirar. Yoga es estar presente en tu cuerpo. Yoga es estar consciente. Yoga es encontrarte contigo mismo. El yoga es un arte y una filosofía. Afecta a todos los niveles de la vida humana, tanto física, mental como espiritualmente. La yoga terapia utiliza muchas herramientas. Utiliza todas las herramientas que tiene el yoga, como son asanas, que son las posturas. Utilizamos los pranayamas. Utilizamos mudras, que son gestos con las manos. Utilizamos código de conducta, claro que sí, utilizamos meditación. Pero además de las herramientas del yoga, utilizamos más herramientas. Utilizamos ejercicios somáticos, fuerza, estiramientos. Utilizamos todo aquello que ayude a que la gente entienda qué está pasando con su cuerpo y mejorar su calidad de movimientos y simetrizar. Una actividad que facilita que todas las partes del sistema humano sintonicen con su esencia. Es una terapia que puede reducir dolencias derivadas de diversas enfermedades. El yoga para mí ahora es mi pasión y me alivia mis dolores. Tengo una lesión de hace muchos años en columna. Se llama listesis en L3, 4 y 5. Tengo rotación de columna. Tengo rectificadas cervicales. Pero afortunadamente conocí a la maestra Gabriela Morales hace año y medio, que estoy haciendo yoga. Y con eso he encontrado un bienestar total. Me puedo mover. Yo llegué a yoga con Gaby Morales en 2011, cuando yo estaba en un proceso de cáncer de mamá. Lo único que pensaba es, yo quiero vivir, yo no quiero morir. En ese entonces, recién operada, mi brazo es el izquierdo. Tenía muy poca movilidad. Y sin embargo, mi brazo, antes llegaba aquí, llegó aquí, y ahora ya no está igual a la misma altura, pero lo he logrado. Mucho es la práctica de yoga con posturas, con asanas, pero mucho ha sido el entender la filosofía que el yoga me ha dado. El yoga, Gaby, me ha enseñado a vivir de una forma distinta. Me ha enseñado a reconocerme físicamente, a aceptarme, ¿no? Ahora ya estoy, ya me hicieron una reconstrucción, pero cuando no, era muy complicado ver tu cuerpo mutilado. Bueno, yo creo que el yoga, desde mi percepción, no es solo para las personas que estamos enfermos, ¿no? O que tenemos alguna situación difícil. Yo he aprendido que hay diferentes métodos, estilos de yoga, y cada maestro, además, le pone su peculiaridad. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.